En el tiempo de la tertulia de Buenos Días de Madrid, en compañía de Juan Malamet, Juan Fernández Miranda y Abadurbe, y en los próximos minutos de José Cepeda, que es el portavoz de adjunto del PSOE, la Asamblea Regional de Madrid. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Y bienvenido a Estudio de Madrid. Muchas gracias, un placer estar en la radio pública. Le agradezco su presencia esta mañana. Estábamos en el tiempo de la tertulia hablando de lo que dijo ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad, el director del Centro de Alerta y Emergencias, el señor Simón, a propósito de Madrid, que le inquieta la situación en Madrid, pero a la vez reconoce que es difícil y que no es fácil, esa es la textualidad de su frase, controlar una epidemia en un lugar como Madrid debido a su densidad de población y la movilidad de nuestra comunidad. ¿Usted qué opinión tiene al respecto y qué reflexión le merece lo que dijo ayer el señor Simón? Bueno, yo creo que el señor Simón lleva razón. En los grandes núcleos urbanos, en las grandes concentraciones de poblaciones, es muchísimo más difícil controlar la pandemia. Pero yo creo que también es verdad que precisamente por eso, y sobre todo teniendo en cuenta y en consideración las reclamaciones que, por ejemplo, la presidenta de Madrid hacía una y otra vez cuando, bueno, diciendo que se acabara el mando único, que ya quería ponerse al frente de la pandemia en Madrid con totales competencias, y eso que ya tenía muchísimas, pues es verdad que nosotros desde la oposición sí que hemos elevado la voz, porque nos daba la sensación que iban pasando las semanas, iban pasando los meses, faltaba toma de decisiones, las decisiones se tomaban mal, tarde, y es verdad que nosotros sí que hemos echado en falta de una forma importante, pues una falta de reacción por parte del gobierno de Madrid, prácticamente desde el día 21 de junio que acabó la pandemia, acabó, perdón, acabó el estado de alarma, quiero decir, pues el gobierno de Madrid no tendría que haber, vamos, ni un solo día descansado para ir tomando decisiones, y nos encontramos con que no se contrataron rastreadores, se hicieron grandes inversiones en un hospital que estará, esperemos que para octubre, noviembre, desasistiendo económicamente lo que es, por ejemplo, el resto de la atención primaria, se puso en marcha el Departamento de Ideas Geniales, el DIG, como a mí me gusta denominarlo, de Sol, haciendo, pues eso, anuncios estrella, ¿no?, como por ejemplo la cartilla COVID, esta que luego prácticamente en 48 horas tuvieron que dar marcha atrás, es decir, yo creo que gestionar una pandemia, evidentemente ningún gobierno del mundo estaba preparado para ello, ningún país y ninguna región estaba preparado para ello, pero, hombre, yo creo que algo de competencia se le tiene que exigir, y yo creo que hemos notado un buen ardósito de incompetencia en este gobierno, ¿no? ¿A usted le inquieta la situación actual de Madrid, como al señor Simón, o considera que está bajo control? No, yo creo que es preocupante, vamos a ver, yo creo que la tarea también de los partidos políticos es intentar ver las cosas de una forma útil, es decir, que sean útiles a los ciudadanos. Nosotros desde el Partido Socialista estamos intentando contribuir no solamente desde la crítica, sino también estamos todos los días poniendo encima de la mesa medidas, aportaciones, para intentar ayudar al gobierno de Madrid, el problema es que el gobierno de Madrid hace caso omiso, ¿no? Nosotros propusimos una serie de baterías, por ejemplo, en materia educativa, para el comienzo de la vuelta al cole, que prácticamente no han hecho ni caso, ¿y qué quiere que le diga? ¿Cómo no nos vamos a preocupar si prácticamente se han multiplicado por 10 los datos de contagios en Madrid? Si en el último fin de semana ha habido 7.343 contagios nuevos desde el viernes, es decir, claro, es que los datos cantan, ¿no? Y luego escuchas a la presidenta, ¿no? Ayer puso un tuit diciendo que se están ensañando con Madrid cuando el doctor Simón hacía estas observaciones. Son los datos, son los datos que estamos viviendo en Madrid, son los datos que emite el propio gobierno regional de Madrid. Nadie se ensaña con Madrid. Esto de decir Madrid soy yo y quien se meta con mi gestión o quien critique a mi gestión está criticando a Madrid, yo creo que se equivoca. O sea, me parece muy bien, yo creo que es posiblemente el sueño de algunos líderes políticos hacer nacionalismo regionalista, ¿no? Pero yo no veo que la solución a la pandemia sea hacer nacionalismo madrileño y decir que Madrid soy yo. No, Madrid es muy amplio y presidenta lo que debería hacer es escuchar también a las fuerzas de la oposición, por lo menos a las que constructivamente queremos aportar algo a esto, porque ese es nuestro objetivo, intentar ayudar al gobierno, sobre todo si vemos que es débil, frágil, si tiene algunas carencias importantes, nosotros de verdad que queremos ayudar al gobierno de Madrid para resolver este problema, porque este problema no es, insisto, tan solo de un color político, no afecta más a los votantes del PP y menos a los del PSOE, no, 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 el virus no entiende ni de fronteras, ni de banderas, ni de ideologías, y yo creo, como muy bien viene reclamando el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, salimos todos unidos y trabajando juntos para intentar combatir esta pandemia, o si no, lo llevará peor, la verdad. ¿No será porque cuando Aragón estaba liderando el número de contagios en julio, después Cataluña, no hubo tanta inquietud por parte del gobierno de España con el caso de Madrid? Digo, en la respuesta a lo que usted hacía referencia de la presidenta de la Comunidad. Yo creo que el gobierno de España tiene inquietud con todas las regiones, y así lo ha demostrado, cuando estaba en grados máximos en Cataluña o en Aragón, yo he escuchado al portavoz del Ministerio de Sanidad, al doctor Simón, preocuparse también de la misma forma y de la misma manera, lo que pasa es que a mí como responsable político madrileño, déjeme que le diga, que en algo sí que coincido con la presidenta, y es que Madrid es, y debe seguir siéndolo, el motor económico de nuestro país, y si a Madrid le va mal, a España en general le puede ir mal. Yo, a quien me conoce de hace muchos años, suelo decir en voz alta que para mí Madrid es España, por muchísimas razones, no como decía Machado, el rompeólar de todas las Españas y el menester, pero es cierto que la potencialidad que tiene Madrid, claro que nos preocupa a todos, y por eso también exigimos un mayor nivel de aptitud a la hora de gestionar la administración madrileña, y bueno, pues en ese camino, desde luego, si es en el camino de la construcción y de hacer cosas en positivo, nos encontrarán, pero a fecha de hoy, a estas horas, por más que el profesor Gabilondo ha estado permanentemente tendiendo la mano una y otra vez, la respuesta que hemos tenido ha sido una negativa total y absoluta en compartir ningún tipo de decisión, ninguna, ni a nivel sanitario, ni a nivel educativo, a nivel de transportes, que también nos preocupa cómo se está desarrollando con el retorno de miles de madrileños de las vacaciones, y lógicamente su incorporación hoy a su puesto de trabajo, es que desde el 21, que acabó el estado de alarma, se tenían que haber puesto las pilas inmediatamente, y lamentablemente no ha sido así. ¿Y qué hubieran hecho ustedes desde el 21 de junio? Bueno, pues, por ejemplo, el tema de los rastreadores, que hemos estado desde la oposición diciendo una y otra vez que uno de los sistemas básicos para detectar los brotes y luchar contra ellos, son primero la atención primaria, que sigue desmantelada después del gran proyecto de IFEMA y compañía, pues resulta que la atención primaria, hasta yo he tenido la oportunidad de además estar en dos distritos fuertemente contagiados en las últimas fechas, está un carabanchel en el centro de Abrantes, había colas en la calle de personas pidiendo asistencia médica, colas, los sanitarios tenían que salir a atenderles. ¿Está la atención primaria de la mejor sanidad pública de todo el mundo? Pues no lo parece. Estuve en Vallecas, también había un montón de personas en espacios donde hay grandes dosis de contagio. Es decir, la atención primaria era fundamental y nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, hace falta volver a recuperar, contratar más médicos, dotar de más servicios a los centros de atención primaria, que son los primeros donde la gente, cada vez que se siente mal, puede tener un sanitario a su disposición. Y luego los rastreadores. Los rastreadores, en fin, primero hubo una oferta del Colegio de Médicos. Quiero recordar que el Colegio de Médicos ofertó una base de datos con 1.794 exactamente rastreadores sanitarios a disposición de la Administración Autonómica que nunca llegaron ni tan siquiera a abrir la base de datos. Con eso digo todo, ¿no? Luego nos enteramos que habían pedido voluntarios en las universidades. Nada. No había voluntarios en las universidades ni en ningún sitio. Luego resulta que intentaron resolver el problema privatizándolo. Hicieron un contrato express con Quirón para ver de qué forma y de qué manera... Vamos, el viejo método, ¿no? Vamos a ver si hacemos... Hay un contrato y con esto ya lo resolvemos. Nada. No funcionó. Bueno, la realidad es que al final ha tenido que venir el gobierno de España, ofrecer 2.000 rastreadores del Ministerio de Defensa, y déjeme también que le diga que tenían dudas. Han tardado casi 48 horas, con el gran déficit que había de rastreadores en nuestra región, en decir sí a una iniciativa gratuita del gobierno de España. No se puede gestionar, de verdad, permanentemente desde una trinchera. El gobierno de Madrid no puede funcionar así, estar permanentemente. Vamos a hacer la oposición al gobierno de España, y cada vez que hay un problema, todos contra el gobierno de España. ¿De verdad que esta es la forma de gestionar una pandemia? Yo, déjeme que le diga que lo pongo en duda, ¿no? Ah, no le pregunto por la reunión del señor Gavirón Doyle con la Presidenta Regional para hablar de la vuelta al colegio, pero antes, por cerrar el capítulo sanitario, ustedes han presentado más de 2.000 peticiones de información en la Asamblea de Madrid sobre 160 contratos por el Hospital de IFEMA. ¿Qué dudas tienen ustedes? Todas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque una de las características, hablando de mala gestión de la pandemia en Madrid, una de las características que posiblemente, bueno, ha brillado en este periodo ha sido que ha encerrado el Parlamento madrileño. Es que no se ha podido hacer ningún tipo de gestión, ni supervisión, ni control al gobierno durante todo este tiempo. En eso nos parecemos al Congreso de los Diputados, entonces. No, déjeme que le diga que el presidente del gobierno, yo que además tengo el honor de representar en el Senado a los madrileños, ha comparecido en numerosísimas ocasiones durante la pandemia. En el estado de alarma, semana sí, semana también estaba el presidente dando gestión en el Congreso de los Diputados. El ministro Illa, el ministro de Senidad, estaba permanentemente compareciendo en el Congreso de los Diputados. ¿Se ha visto que el Parlamento de Madrid está cerrado prácticamente desde el inicio de la pandemia? Ha habido plenos, alguna comisión. Nosotros durante todo el mes de agosto hemos estado requiriendo una y otra vez comparecencias urgentes en la Comisión de Sanidad, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Transportes. La respuesta ha sido el sumatorio del PP y Ciudadanos intentando bloquear una y otra vez cualquier tipo de comparecencia de los máximos responsables públicos de Madrid. Entonces, cuando hablamos de los contratos, claro, es que utilizando el sistema de urgencia en el momento, además, del estado de alarma, se han hecho numerosísimos contratos. Y ayer la diputada responsable de esto, mi querida compañera Carmen López, junto con la portavoz adjunta, Pilar Sánchez Acera, pues claro, lógicamente hicieron una rueda de prensa para comparecer y explicar que queríamos buenas dosis de transparencia y que este gobierno, pues lógicamente, brilla por su ausencia. Pero que la duda es cómo se hicieron los contratos y no estaban amparados en la legislación en la emergencia y en la alerta. Sí, claro, pero luego, inmediatamente después, hay que dar cuenta de todos y cada uno de ellos. Hay un portal de la contratación donde estos contratos están a medias, muchos de ellos, digo, la información volcada. Y por lo tanto, no podemos profundizar en saber si se han ejecutado con rigor, con diligencia, si siguen abiertos o no siguen abiertos. Y por eso hemos solicitado la información de todos y cada uno de ellos. ¿Incluidos los aviones con el material? Hemos solicitado todos los contratos que ha habido durante el estado de alerta. Incluidos los aviones que trajeron el material a España, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, es que ahí está todo incluido, ¿no? Entonces, queremos saber. Insisto, nosotros lo único que queremos hacer es nuestro trabajo, que es la función de control al gobierno de Madrid. Es verdad que surgen algunas dudas notables con respecto a alguno de ellos, pero claro, es que primero, antes de hacer ningún tipo de evaluación, de valoración, lo lógico, lo razonable es tener todos los datos. Y nosotros lo que hemos pedido son los datos. ¿Y no descartan ustedes llevar este asunto a los tribunales, a la fiscalía? Bueno, primero tendremos que tener los datos y el conocimiento. Déjeme que le diga que, desde luego, a mí no me gusta politizar la vida pública. Yo creo que cada poder tiene sus competencias. Y es verdad que nosotros, desde el legislativo, tenemos precisamente que hacer eso, controlar al Ejecutivo. Y efectivamente, si vemos alguna irregularidad, para eso también hay otros órganos del Estado dispuestos a tomar algún tipo de decisiones. Pero, le vuelvo a reiterar, nosotros estamos aquí para hacer una oposición constructiva. Yo escuchaba ayer al señor Enrique López, aquí en estos mismos micrófonos, hablar de unas cosas, en fin, que a mí me sorprende. Un magistrado como él, hablar de... Es que la oposición, qué destructiva, quiere llevar prácticamente a la imputación a la presidenta. Pero, y usted, nosotros, den ustedes gestión. Nosotros no somos una oposición destructiva, por lo menos la que hace el Partido Socialista. Somos, a lo mejor, somos una oposición descriptiva. Estamos describiendo lo que estamos viviendo, ¿no? Desde la oposición, que es falta de diálogo total y absoluto, ocultación de datos permanentemente. Pero, ¿qué quiere que le diga? Si hasta ocultan los datos virológicos que existen en los informes epidemiológicos que envían al ministerio. Todo el tema de los contagios asintomáticos, de repente desaparecieron de los informes epidemiológicos que daba el gobierno de Madrid al ministerio, porque hubo ahí una pequeña discrepancia en un momento dado, ¿no? Es decir, ¿de verdad que esa está la forma? Ocultando datos e información a la opinión pública y a todos los madrileños y a sus representantes en el Parlamento. Es la forma de gestionar las cosas. Pues esto es así, que venga Dios y lo vea. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo. No lo he visto esto en ningún país del mundo, la verdad. Hoy la presidenta regional se reúne con el profesor Gabilondo para hablar de la vuelta al colegio. Decía ayer, con su portavoz en la Asamblea, que se ha hecho caso en algunos aspectos de los sindicatos. ¿Cómo evalúa usted el plan que ha presentado la Comunidad de Madrid? Bueno, yo tendré el honor de poder asistir con el profesor Gabilondo en esa reunión. Así que estaremos allí con la presidenta. Pero ve, otro ejemplo más. Hacen a bombo y platillo una presentación de la vuelta al cole el día 25, prácticamente a 10 días de incorporarnos, de que nuestros hijos vuelvan a las aulas. Mi pregunta es, ¿esto no lo podían haber hecho antes? Entonces, y luego, nos convocan hoy a la Real Casa de Correos, pues por supuesto que vamos a ir, ¿cómo no vamos a ir a escuchar a la presidenta y a lo que nos quiera contar? Pero no le parece que a lo mejor lo podría haber hecho un par de meses antes, para que además nosotros hubiéramos podido aportar más ideas y haber ayudado en la toma de resolución de los problemas que existen, ¿no? Bueno, en fin, pues iremos a que nos informe, y encantados de que nos informe de cuáles son sus ideas. Pero nosotros, claro, venimos reivindicando desde hace también algún tiempo que en materia educativa, ayer vi que se fue a dar una vuelta por uno de los colegios en Getafe. Está bien, está bien que se anuncien que se van a contratar profesores, vamos a ver cuánto tiempo tardan en contratarlos, está bien que se anuncien inversiones en colegios, pero es que las clases empiezan este viernes para los más pequeños. Empiezan este viernes. ¿Se van a contratar ahora obras? ¿Se van a poner a hacer obras y colegios hoy? Y, por eso le digo que, en fin, no, algunos dicen, se ha tenido una reunión con la ministra de Educación el día 27 de agosto. Es verdad, pero para ver si el protocolo que se puso en marcha el 11 de junio, el 11 de junio, del cual quiero recordar que el consejero de Educación se descolgó y dijo que no quería saber nada, porque, en fin, que era un lío, que no sé qué. Bueno, pues desde el 11 de junio, prácticamente el resto de las comunidades autónomas han estado contratando a profesores, haciendo los estudios serológicos a profesores, poniendo en marcha recursos complementarios para que las ratios realmente pudieran forzar ese distanciamiento social que es tan importante, ¿no? Todo este tipo de elementos, de verdad que se ponen en marcha el 25 de agosto a hacerlo. En fin, a nosotros, como comprenderán, nos preocupa. Nos preocupa mucho, yo creo, como la inmensa mayoría de los padres. Tampoco queremos hacer ahora mismo, porque no nos gusta tampoco ser quienes están generando más tensiones y más problemas a las familias madrileñas, ¿no? Pero sí que, por lo menos, desde la oposición nos hubiera gustado haber aportado algo y, sobre todo, haberle dicho al consejero Osorio que esto, en fin, hace falta hacer los deberes un poquito antes, llega tarde en septiembre, llega tarde. Nos va a suspender en septiembre, ¿verdad, la sensación? ¿Qué le parece que vaya a construirse 250 aulas prefabricadas para ganar espacio y que haya menos alumnos por clase? ¿Qué le parece la solución? Mire, el concepto de los barracones, ¿no? A mí siempre me ha preocupado el barracón como tal, pero insisto, si es una solución que vale para algo, para generar una cierta distancia social, nosotros nos parece que si al final hay que tirar de los barracones, insisto, es por una falta de planificación. O sea, se está, una vez más, improvisando. Y entonces, como no se han hecho las cosas antes, tal y como les estoy explicando, de repente, bueno, la última solución es, vamos a hacer un barracón al lado y vamos a... Bueno, hay muchos recursos. El profesor Gabriel y yo estuvimos en Alcorcón la semana pasada y hablábamos con la alcaldesa. Los alcaldes se están poniendo a disposición de la administración autonómica todo. O sea, centros culturales, polideportivos, todo a disposición de la educación de nuestros hijos, por si es necesario implementar dispositivos cerca de los colegios. Entonces, es que no han respondido. La administración de la Comunidad de Madrid no responde a los alcaldes ante este tipo de ofrecimientos, ¿no? Por eso le digo que esto es una cuestión de todos, de todas las administraciones, de todos los partidos, y ver cómo algunos se intentan colocar en una trinchera, ¿no?, para decir nosotros somos los únicos y vamos a salir en solitario de todo esto, yo no sé si eso les dará muchos votos. Me da a mí la sensación que no. No, pero de verdad que una pandemia no es un elemento para hacer ningún tipo de juego político de bajo nivel y mucho menos cualquier tipo de electoralismo. Se está hablando y mucho en estas horas de los presupuestos generales del Estado, cuya tramitación empieza hoy el Gobierno, empieza a preparar el anteproyecto, tal y como se nos ha dicho esta mañana, pero también hay que hablar de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que siguen prorrogados los de 2019 durante este 2020. Exactamente. En ese apartado, la posición de su grupo sigue abierta a la negociación, o como en el caso del Partido Popular, que dice en el Gobierno de España, no, si está Podemos, ustedes no, si los apoya Vox. Hombre, primero habría que saber qué presupuestos quieren hacer, quieren construir, quieren presentar. El problema es que no sabemos nada. Volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Si a nosotros nos ofrecieran, como está ofreciendo el Gobierno de España a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, reuniones para poder acercar posiciones, explicar la línea maestra, yo creo que la actitud del presidente del Gobierno lo está demostrando. Ayer lo hizo con los empresarios, lo ha venido haciendo prácticamente con todos los sectores, se está abriendo a todas las fuerzas políticas, incluso aunque esto genere algún disgusto a alguno de los miembros del actual Gobierno de Coalición de España, Bueno, yo creo que el presidente está actuando, elevándose un poco a todo este tipo del pim-pam-pum, y yo creo que hace muy bien, porque efectivamente la situación es para ellos, ¿no? Nos gustaría ver en Madrid suceder ahora mismo. El problema es, como usted muy bien dice, que el Gobierno de Madrid, el Gobierno que perdió las elecciones, los partidos que perdieron las elecciones, tomaron la decisión de constituirse como Gobierno con el apoyo, vamos, de la ultraderecha madrileña, esta es la realidad. Al final, cuando hablamos del Partido Popular y de Ciudadanos, del bipartito, lamentablemente en esta región no hacen nada que no autorice Vox, y esto es un hándicap, porque la realidad es que no se ha aprobado una sola ley, no se han aprobado unos presupuestos tan necesarios para adaptarlos a la nueva realidad, para adaptar, sí que son necesarios, muy necesarios unos presupuestos a esta nueva realidad, ¿no?, de la pandemia, y lamentablemente estamos viendo como, en fin, Vox les está prácticamente diciendo, o cambie usted, o reduce usted el Gobierno, o quite usted el número de consejeros, o si no, no vamos a apoyarle los presupuestos. El Partido Socialista siempre es un partido de Gobierno, de hecho, estábamos preparados para gobernar hace un año y lo seguimos estando, y evidentemente nuestro objetivo es intentar ayudar en la medida de lo posible a los madrileños, y si para eso tenemos que acercar o arrimar el hombro en algún sentido, en alguna dirección, pues ahí estaremos, pero la verdad que la actitud actual de la presidenta Ayuso y de su Gobierno es prácticamente cerrarse en banda, apoyarse en la ultraderecha y poco más. Entre arrimar el hombro y la moción de censura no hay un punto medio, ¿no? Es que la moción de censura, a mí hablar de la moción de censura me parece un debate siempre muy importante, muy interesante, pero yo creo que no le interesa prácticamente a los madrileños a fecha de hoy. Primero, hay que decir varias cosas. Una moción de censura no cambia un Gobierno como no cambian las mayorías parlamentarias. Lo digo porque es que... ¿Ciudadanos tendrían que presentar una moción de censura a sí mismo? Por eso digo, ¿no? Es que Ciudadanos tendría que meditar qué hace en ese Gobierno si es que no está a gusto, ¿no? Pero bueno, parece que estar bajo el yugo de la ultraderecha les gusta. No lo sé, no sé si ese es el modelo. Lo único que sí es cierto es que lo de las mociones de censura, que no dejan de ser al final instrumentos y herramientas parlamentarias, el Partido Socialista nunca lo ha desechado y nunca lo desechará. Forma parte del juego democrático que existe en nuestros parlamentos. Ahora bien, la situación yo creo que no está para hacer muchos malabares. Yo creo que ahora nuestra prioridad es estar con lo que realmente sienten, necesitan los madrileños, y en ese juego, insisto, bueno, pues no queremos entrar en ese debate de la moción de censura. Bienvenida sea, si alguien la quiere plantear, el Partido Socialista está ahora mismo en otra cosa, que es en volcarse en cuerpo y alma en los intereses generales de los madrileños. Antes de dar paso a mis compañeros de Tertulia esta mañana, que siguen por aquí, Bauru, Juan Malameti y Juan Fernández Miranda, una cosa más, una pregunta más por mi parte. Usted ha leído informaciones, que se han publicado en medios de toda solvencia, sobre la posibilidad de que Ángel Gabilondo sea defensor del pueblo. ¿A usted qué le parece? Yo creo que Ángel Gabilondo es una persona de reconocido prestigio, y por supuesto, vamos, sería un magnífico defensor del pueblo. Yo creo que Ángel Gabilondo será lo que él quiera ser. Lo que pasa es que también hay que poner encima de la mesa algunas cosas que a mí me gustaría recordar. Yo que soy senador, yo que soy senador, respeto a las instituciones. Es decir, esto es una decisión que los grupos parlamentarios tomarán. Es verdad que posiblemente el grupo mayoritario será quien haga la propuesta, pero luego es verdad que el resto de las fuerzas políticas en el Congreso y en el Senado, según el artículo 55, quiero recordar, de la Constitución, seremos los que tomemos esa decisión. Ahora bien, déjeme también que le diga, quiero recordar que la figura del defensor del pueblo está pendiente de renovación desde el año 2017. Ya está bien, ¿no? Sí, necesitaría el apoyo del Partido Popular, por cierto. Así es. Lo que no sé es si prefiere el Partido Popular a Gabilondo de defensor del pueblo o de portavoz de la Asamblea de Madrid. ¿Usted qué quiere? Pues eso, pregúntaselo al Partido Popular. ¿Qué quiere que le diga? No sé. A ver, preguntas para nuestro invitado esta mañana, señor Cepeda, portavoz junto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Juan Fernández Miranda, empieza tu hombre. Señor Cepeda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empecemos por el final. Empecemos por el final. Si el señor Gabilondo diera el salto al defensor del pueblo, que me parece efectivamente que es un cargo que se le adapta perfectamente a su perfil, ¿quién ocupará ese cargo? ¿Cómo se va a resolver quién es el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid? Porque esto es verdaderamente importante. A mí, si me permite, le voy a colocar una priori. Como periodista que soy, a mí lo de las preguntas easy, easy, las condicionales, me genera grandes dosis de incertidumbre. A mí me gusta trabajar con la realidad. Y la realidad es que yo tengo el honor de estar trabajando con Ángel en la Asamblea de Madrid y de momento no tenemos ningún otro escenario encima de la mesa. Por lo tanto, en la labor que me han encomendado mis compañeros, que es trabajar con mayor intensidad, si me permite, en la Asamblea de Madrid de la mano de Ángel Gabilondo, pues es el único escenario que preveo en este momento. ¿Y te quedas contento con la respuesta, Fernández Miranda? Bueno, me la imaginaba, pero tú entiendes, Juan Pablo, que era de obligada formulación la pregunta. Juan Malame, te intenta algo también. Ah, no, no, pero llegaba a... Continúa, continúa, Juan. No, digo que tenía varias preguntas preparadas, como es lógico, después de escuchar esta entrevista, que ha sido verdaderamente interesante, pero claro, al final la actualidad manda. Y es verdad que el señor Gabilondo cumple un papel... Digamos que el señor Gabilondo es ese tipo de político del que todo el mundo habla bien en el gobierno y en la oposición, y eso al final puede generar algún tipo de problema a la hora de incrementar la presión legítima que desde la oposición se tiene que hacer sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y si tienes alguna pregunta más la puedes hacer, ¿eh? Bueno, pero vete pensándola, pero antes déjame que pregunte Juan Malamete y Barubé. A ver, Juan Malamete, empieza tú. Muy buenos días, señor Cepeda. Muy buenos días. Pues como periodista que es, le voy a hacer una pregunta de hemeroteca. En 2015, cuando se conocieron los papeles de la caja B de la trama púnica, los de Marjaliza, el señor Rafael Simanca pidió dimisiones y pidió que Cifuentes, en aquel caso, cesara a quienes señalaba la caja B de Marjaliza, a quienes Marjaliza señalaba en el PP. Hoy el mundo revela que Marjaliza ha insistido ante el juez en que la trama púnica pagó al PSOE un millón y también un poco a Izquierda Unida para que callara, dice literalmente, ¿no? Entonces yo le pregunto si este criterio se mantiene y ustedes creen que alguien debería dimitir. Déjeme que le diga que yo, el criterio que yo mantengo, ¿no? Es, se lo he dicho a lo largo de la entrevista, no me gusta, no me gusta lo de la judicialización de la vida pública, pero es verdad que cuando hablamos de corrupción, esto tiene, se eleva, ¿no? Y por supuesto, claro que tenemos que tener criterio. Yo, por lo que he leído hoy en el diario El Mundo, creo que tiene mucho que ver con algunas dosis de estrategia de defensa de algunos de los principales encausados, ¿no? Incluso pidiendo imputaciones extraordinarias y tal. Bueno, yo entiendo que cada uno se defiende como puede, sobre todo cuando tiene flagrantes delitos que le están acechando y pendiente de sentencia. A mí no me preocupa. Si me pregunta, desde luego, por el honor, la limpieza y la rectitud de Rafael Simancas, que le conozco desde hace muchísimos años, déjeme que le diga que no me cabe la más mínima duda de ello. Eva Uruguay. Buenos días. Ha dicho usted que la labor que le han encomendado a sus compañeros es trabajar con mayor intensidad. ¿Quiere esto decir que Ángel Gabilondo es un líder de la oposición diésel y que en estos tiempos el PSOE en Madrid necesita a un portavoz gasolín? Con keroseno. Con keroseno. No, no, no. O dicho de otro modo. Trabajar con mayor intensidad. No, déjeme que le conteste a su pregunta. Hablaba usted, claro, yo he dicho con mayor intensidad porque mi trabajo hasta ahora, como usted bien sabe, era fundamentalmente trabajar en las instituciones europeas. He estado unos cuantos años representando a España en el mundo, en este caso en el Consejo de Europa, que ha sido un auténtico honor para mí defender a España, defender nuestra bandera y defender el trabajo de todos los españoles en esa institución. Y claro, pues ahora me han pedido que trabaje codo con codo con Ángel Gabilondo en la oposición. Yo creo que no se trata tanto de combustibles, ¿no? No se trata de diésel o de keroseno. De lo que se trata realmente es de, sobre todo, cubrir una plaza. Si me permite la expresión, que estaba vacante desde que mi querido amigo Uribe se fue al Ministerio de Cultura y la verdad que era un espacio que había que cubrir. Y bueno, pues efectivamente los compañeros han entendido que el perfil, mi perfil, podía adecuarse a ese trabajo y por eso digo dedicarme con mayor intensidad a Madrid. Porque la verdad que en mis últimos años, en mi trabajo político, estaban dedicados sobre todo a Estrasburgo y a París. Esta es la realidad. Otra ronda y terminamos. A ver, Juan Fernández Miranda, inicia la tú. Bueno, pues, señor Cepeda, yo le pregunto en particular por el Gobierno de España. Usted ha sido verdaderamente crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo comprendo algunas de las críticas y además le animo a que desde la oposición exijan con toda la fuerza el normal funcionamiento de la Asamblea de Madrid porque es algo que el control de los parlamentos desde los gobiernos autonómicos y el cierre y las dificultades para que la oposición haga su labor es algo verdaderamente preocupante desde el punto de vista democrático. Pero dicho esto, yo creo que se pueden trasladar algunas de sus críticas al Gobierno de España con la misma contundencia. Y le pregunto en concreto por el señor Sánchez, que se fue de vacaciones a principios de agosto con dos datos que a mí me parece que son relevantes y que él no ha abordado, que son los datos de fallecidos en España, en el conjunto de España, en la última semana de julio y en la primera semana de agosto. Lo hemos comentado antes, datos a los niveles de la semana del 8 de marzo. Estamos hablando de 1.400 personas fallecidas la última semana de julio y mil y pico, mil y poco personas fallecidas en la primera semana de agosto. ¿A usted le parece razonable que el presidente del Gobierno desaparezca durante algo más de dos semanas cuando en España estamos asistiendo a una segunda oleada que nos tiene a todos enormemente preocupados? Y comparto muchos de los argumentos que usted ha puesto sobre la mesa. Sí, lo que pasa es que yo, si le soy sincero, no creo que ningún político de este país durante este mes de agosto ha estado realmente de vacaciones. Yo es que, si me permite, niego la mayor. Yo creo que el presidente del Gobierno está permanentemente con datos, información, está encima permanentemente de lo que está sucediendo. De la misma forma que quiero creer que, aunque la presidenta del Gobierno de Madrid pusiera algún tuit diciendo que se estaba tomando unas buenas cervezas en un bar de carretera extremeño, pues yo creo que también estaría atenta a todo lo que estaba sucediendo en Madrid. Frivolizar con las vacaciones en general, no lo digo porque usted lo haga, lo digo porque lo he escuchado por parte de algún otro dirigente político, no solamente algún periodista, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo necesita también su buena dosis de descanso, entre otras cuestiones, para que cuando haya que tomar decisiones difíciles, pues también estén preparados para ella. Pero déjeme que le diga que no creo yo que, de verdad, ningún responsable político durante todos estos meses, desde que saltó la necesidad incluso del confinamiento, ¿no?, y poner en marcha el estado de alarma y la situación crítica de España, nadie, yo creo, que ha estado de vacaciones. Yo también, personalmente, he estado unos días, y déjeme que le diga que en esos días, vamos, mi hija pequeña me estaba diciendo, papá, por favor, deja el móvil, deja el móvil, porque tenía que estar permanentemente atendiendo a los medios de comunicación y a los datos que nos llegaban, ¿no? No creo que realmente haya estado nadie de vacaciones durante todo este tiempo, permíteme que le diga, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, pero tiempo para preguntas cortas y respuestas también breves, si es posible. A ver, Juan Malameta. Muy corta y muy concisa. ¿En qué está dispuesto a ceder el Partido Socialista para pactar los presupuestos? En Madrid. Sí. Primero, hace falta saber cuál es el proyecto de presupuestos. Es que no sabemos. O sea, como concepto, estamos dispuestos a escuchar al gobierno y que nos cuente, pero es que a fecha de hoy, a estas horas, no sabemos ni tan siquiera si se está trabajando en un proyecto de presupuestos. Lo que sí sabemos es que hay conversaciones, parece ser, entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuando Vox ha puesto encima de la mesa una serie de requerimientos. Pero con nosotros, desde luego, el gobierno, a fecha de hoy, ni tan siquiera se ha puesto en contacto. Pero es que tampoco sabemos si están poniéndose en marcha para hacer un presupuesto en Madrid o no. Eva Urúe, la última. Señor Cepeda, el gobierno de Madrid, la coalición Partido Popular-Ciudadanos, si no me equivoco, en lo que va de legislatura, ha sacado una o ninguna ley en el Parlamento regional. Ninguna. ¿Qué más hace falta para presentar? ¿Qué más hace falta para presentar una moción de censura? ¿Es solo que Ciudadanos no quiere o es que ustedes no quieren meterse en este jardín? No, no. Nosotros estamos dispuestos a utilizar el recurso parlamentario cuando sea necesario. Pero déjeme que le diga que yo creo que con la que está cayendo, viendo cómo está incrementándose día a día todos los datos de la pandemia, especialmente en nuestra región, prácticamente yo creo que no habría ningún madrileño, hubiera votado al Partido Socialista o al Partido Popular, que entendiera que nos liáramos aquí a hacer guerra de guerrillas en el Parlamento madrileño, para ver si cambia un gobierno, pero que luego además no, los partidos que luego sustentan no quieren cambiar de posición. Por eso, en estos días cuando se hablaba de la moción de censura, yo la primera pregunta que le hacía, esto me parece muy bien, pero ¿por qué no se lo preguntan a Ciudadanos? Porque son los que le están dando la mayoría al Partido Popular para gobernar. Quiero recordar que quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista y la fusión de Ciudadanos, Partido Popular, con el apoyo de Vox, son los que hoy tienen el gobierno en Madrid. Contaré una noticia para terminar, que es una frase del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en la cadena SER, en una entrevista, nos preocupa la evolución de la pandemia en Madrid. Y le pregunto a usted para terminar, ¿cree usted que acabaremos en un estado de alarma solo para la Comunidad de Madrid? ¿Esta inquietud, esta preocupación del gobierno puede derivar en que dentro de unos días haya presión para que la Comunidad de Madrid pida el estado de alarma? Yo creo que el estado de alarma como concepto, desde el confinamiento, se ha intentado utilizar como un claim, si me permite, periodístico, propagandístico, negativo, y por eso ha habido muchos presidentes que a priori han dicho, no queremos utilizar. Pero el estado de alarma es un instrumento que facilita, desde el punto de vista legal, no solamente el confinamiento de toda la región, es que puede hacerse por sectores, por territorios, es un instrumento a disposición de las administraciones públicas para frenar la pandemia cuando ya no tiene otro remedio. Yo tampoco creo que haya que utilizar o visualizar tan negativamente el concepto, parece que da un poco de miedo. Si es necesario, el gobierno de España lo ha puesto a disposición, precisamente de esta España vertebrada, de tantas comunidades autónomas, ha puesto a disposición de otros presidentes para que eso sea posible y tengan un instrumento más a su disposición. No tengo que verlo negativamente a priori. ¿Usted en este momento y termino lo pediría para Madrid o algunas partes de Madrid? Me faltan datos para saber exactamente cómo está epidemiológicamente la región. De momento los datos que tenemos son extraordinariamente confusos. El otro día le pedí al número 3 del Partido Popular en Madrid, al alcalde de Madrid, al señor Almeida, que pusiera un poco orden. ¿Por qué? Porque de repente le vimos a él en primera persona pidiendo en los distritos del sur de Madrid, donde los datos estaban disparados, en Carabanchel, en Rosera, en Vallecas, que la gente no saliera de sus casas o saliera lo menos posible. Y por otro lado veíamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid diciendo que estaba todo controlado, que no pasaba, que estaba todo muy bien. Que se pongan de acuerdo. Pero así es muy difícil gestionar esto, la verdad. José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. ¿Puedo decir una cosa para finalizar? Dígamelo, dígamelo. Telegráficamente, felicitarle el otro día por el obituario que vi al profesor Ángel Faust. Muchas gracias. Me encantó. Para mí la radio, desde que estudié periodismo, es el gran medio de comunicación que habitualmente lucha contra internet y lo sigue manteniendo, y más en una casa como esta. Pero ver a Juan Pablo Colmenarejo, esas palabras tan bonitas para el profesor Faust, déjeme que le diga que me encantó en el diario ABC. Se lo agradezco. Era mi maestro. Se lo agradezco. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.